Amén. 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 Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme, lo haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este par, cumplir estás, que así te das. Estás ahí dormido que conoces, que sin ti pequeño soy, que ahora en adelante nada nos separará, ya no verás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo engañar, eres mi lugar preferido. Hoy quiero en tu lugar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás en tus amigos, invitaste a cenar, y les prometiste que con ellos, por siempre más está. Ahora cada vez que estás, te puedo elevar, en el altar, me pongo de rodillas, porque sé que en esa voz de tú estás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo engañar, te puedo engañar, eres mi lugar preferido. Hoy quiero en tu lugar, hoy quiero conjuntar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú, en cada misa tú, repites tu sacrificio. Hoy quiero en tu lugar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Hoy quiero en tu lugar, eres mi mejor amigo. Hoy quiero en tu lugar, eres mi mejor amigo. Hoy promedí el versículo. Te essentiem aíSIL Te 창ución Teoorlooking poruri no será Amén. 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 Amén.